En lo que va de la temporada invernal 2012-2013, que comenzó en octubre del año pasado, se han detectado en Sonora 24 casos de influenza B y 5 de tipo A, por lo que se hace un llamado a la población a incrementar medidas preventivas. El director de epidemiología, Sergio Olvera Alba, recordó la importancia de lavarse las manos de manera frecuente, taparse la boca con el antebrazo al momento de toser o estornudar y limpiar el hogar, así como no automedicarse. Las mujeres de KGM son invitadas a que voluntariamente realicen el servicio militar en el 60 Batallón de Infantería en Esperanza. La convocatoria fue realizada a través de la Junta Municipal de Reclutamiento, instalada en Seguridad Pública Municipal en Calle 300 y Jalisco. La falta de recaudación haría perder oportunidades de desarrollo al Estado, y esto no podemos dejar que suceda, ya que el país va en dirección del crecimiento, dijo la diputada Miria Almada Beltrán. Sucesos sonoraencadena.com Ahora los sonorenses más y mejor informados.